A continuación voy a dejar con ustedes al mejor grupo de Chile, Los Bunkers. Que un viejo amor no conquista, Sienta de sol y triste con la juventud, La mano se hizo viva de la soledad, Ese anilete que perdó, Que los recuerdos se aburró, Nadie vencerará, Como lo quise ayer. Si no podes verás, Como imaginé, Si fuese así lo que olvidar, No lo quisieras enfrentar, Tantas caras que tengo que olvidar, Hay palabras que a un policia gritar, Se rindieron de ti, no pudiste dormir, pero tu propia vergüenza Ya no vi que de ti, no sufrí, se murió, porque tu propia tristeza se insolvió Todos cargados tras el avión, las mismas de mis oxidadas por el sol El hambre que no conocí, me hizo mucho más que tú La banda marro, dentro de un piano, un curaculto batizó a mi hermano Las cicatrices las guardé, por si no fueras a volver La banda marro, dentro de un piano, como lo quitaré Que las meredas, como el maquilé, si no es así de perdida Yo no quisiera despertar, tantas caras de negros de olvidar La banda marro, dentro de un piano, como lo quitaré La propia vergüenza, ya no vi que de ti, no sufrí, se murió La propia vergüenza, ya no vi que de ti, no sufrí, se murió La propia vergüenza, ya no vi que de ti, no sufrí, se murió La propia vergüenza, ya no vi que de ti, no sufrí, se murió